Miren, la información está en este momento, como dicen, en pleno desarrollo. Nos vamos a Bolivia. Se está haciendo la entrega del informe que se realizó a un grupo de expertos sobre la situación presentada con el golpe de Estado en esta nación, recuerden ustedes, contra el expresidente Evo Morales. Nos conectamos directo con la señal. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradezco la invitación que nos extendía para acompañar este acto de naturaleza protocolar y a su vez de enorme simbolismo, en el cual el Estado Plurinacional de Bolivia recibirá el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, GIEI Bolivia. Este informe que hoy se entrega al Estado fue elaborado por el GIEI en cumplimiento de su mandato y en ejercicio de un trabajo caracterizado por su rigurosidad técnica, imparcialidad y absoluta independencia, tanto respecto de la Comisión como del propio Estado boliviano. Corresponde destacar que el trabajo independiente del GIEI hubiese sido imposible sin la anuencia y colaboración de las autoridades del Estado boliviano y todas sus instituciones públicas, aspectos que celebramos ampliamente y resaltamos como ejemplos del compromiso del Estado boliviano con la búsqueda de la verdad y la justicia. También quisiera destacar la colaboración y los testimonios de las víctimas y sus familiares, a quienes envío en el día de hoy un saludo muy especial. A la vez debo resaltar que las y los expertos del GIEI desarrollaron su labor con absoluta independencia de la propia Comisión. La CIDH no tuvo acceso al trabajo ni al informe final, debido precisamente a la independencia que ha caracterizado el trabajo del GIEI y que fue prevista en el acuerdo firmado entre la Comisión y el Estado. La Comisión, por lo tanto, no hará en esta oportunidad comentarios sobre las recomendaciones o el contenido propio del informe, el cual recién conocen el día de hoy. La Comisión participa en este acto exclusivamente como observadora e invitada en la entrega protocolar del informe final a las autoridades del Estado. Sin embargo, con su presencia, la Comisión Interamericana reitera su profundo compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos en Bolivia y con la lucha contra la impunidad y por la memoria. Como referirán más adelante mis colegas, la presentación del informe final del GIEI es la culminación de una etapa que se dio inicio con la visita de observación que realizó la Comisión en el 2019 en un contexto de grave crisis política y social. Durante dicha visita, la Comisión aplicó con rigor técnico las herramientas de observación y la metodología de análisis que han caracterizado su labor transformadora por más de 60 años en toda la región y que le confieren la legitimidad institucional de la que goza. En su visita, la Comisión pudo observar con extrema preocupación que en el contexto de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los periodos previos y posteriores a las elecciones generales se registraron una serie de graves violaciones a los derechos humanos con lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país. La Comisión expresó esa oportunidad y reitera su enfática condena ante esas graves violaciones. Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el sistema interamericano de derechos humanos la CIDH realizó a partir de dicha visita una serie de recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia entre otras precisamente crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables específicamente un grupo internacional de expertos independientes. Con ello, la Comisión siguió una práctica que ha resultado exitosa en otras situaciones similares a lo largo de la región. En efecto, en oportunidades anteriores grupos de personas expertas independientes han coayudado a los Estados en investigaciones sobre violación a los derechos humanos y hechos de violencia como asimismo han sido un aporte fundamental para la memoria, la verdad y la justicia a las víctimas. Menciono como ejemplo cada uno con sus características y contextos propios el GIEI de Nicaragua y el GIEI instalado en México para el caso de Yorzinapa. Destaco en este sentido el rol y la importancia histórica del trabajo del GIEI que hoy se entrega al Estado de Bolivia para coayudar en la búsqueda de la justicia y la verdad teniendo en el centro la acción a las víctimas y sus familiares con absoluta certeza de que este mecanismo colabora en el pleno reconocimiento y garantía de sus derechos asentados en la propia dignidad humana. Tengo la completa certeza de que el trabajo final del GIEI se traducirán a acciones para la garantía de la justicia y lucha contra la impunidad en Bolivia un Estado que tiene un compromiso con el orden público internacional de una sociedad civil vigorosa y comprometida con la defensa de los derechos humanos. A la vez que reconocemos la importancia y el simbolismo de la culminación de esta etapa que se inició con aquella visita del 2019 y saludamos el ambiente de receptividad por parte de las autoridades del Estado boliviano desde la Comisión reconocemos que el informe del GIEI constituye apenas un paso más en la construcción de la ruta que llevará hacia la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas y sus familiares. A partir de este momento de conclusión de una etapa es esencial la apertura a la siguiente el seguimiento a las recomendaciones formuladas por el GIEI para ello el sistema interamericano cuenta con herramientas y mecanismos de trabajo propios que permitirán el acompañamiento cercano en esta materia En esa línea pueden tener la seguridad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará presente junto a Bolivia en todos los pasos necesarios en la búsqueda de la justicia la verdad y la reparación integral Hacemos nuestra labor con un compromiso integral de respeto y garantía de derechos humanos tomando en cuenta las particularidades, desafíos y oportunidades propias de este Estado plurinacional abierto al intercambio y escrutinio de órganos internacionales de derechos humanos y con una sociedad civil activa y comprometida con la defensa y promoción de los mismos Esperamos poder estrechar el contacto con esa sociedad civil con las víctimas y sus familiares y con las autoridades de Bolivia en nuestras futuras visitas a esta tierra y durante nuestro trabajo diario desde la Comisión Quiero terminar manifestando que la Comisión alienta y acompaña a todos los sectores democráticos del país en sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de una cultura de la paz En el marco de sus funciones y mandatos la Comisión continúa a disposición del Estado la sociedad civil, las víctimas y sus familiares para seguir colaborando con todos y todas en los esfuerzos que se realicen a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad y a la justicia en Bolivia teniendo como siempre en el centro a las víctimas Muchas gracias Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Julissa Mantilla Falcón Excelentísimo señor Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Su Excelencia Señor Ministro Rogelio Maita Maita Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia Su Excelencia Señor Ministro Iván Manolo Lima Ministro de Justicia y Transparencia Institucional Excelentes autoridades del Estado Excelentes embajadores, embajadoras y distinguidos miembros de representaciones diplomáticas en Bolivia y de organismos internacionales Distinguidos expertos y expertas del GIEI Bolivia Estimados representantes de la sociedad civil y de la prensa Señoras y señores En mi carácter de primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me siento muy honrada de estar hoy aquí en un acto tan significativo para la sociedad boliviana La entrega oficial del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI creado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el primero de septiembre y el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve representa la culminación de un proceso de suma importancia para la Comisión Como ya ha recordado la Presidenta la Comisión realizó una visita de observación a Bolivia entre el veintidós y veinticinco de noviembre con el propósito de recoger información sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis política y social desatada alrededor de las elecciones del veinte de octubre de ese año en el país Una de las recomendaciones preliminares que formuló la Comisión tras la visita fue la creación de un mecanismo de investigación internacional con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de dichas violaciones de derechos humanos Específicamente, la Comisión recomendó la creación de un grupo internacional de expertos independientes ya que la Comisión es un órgano principal de la OEA cuyo mandato de promoción y defensa de los derechos humanos en la región no la faculta para elaborar planes de investigación Asimismo, la Comisión entendió que el contexto de violencia que se registró en Bolivia en el dos mil diecinueve requería de la conformación de un grupo especializado que se dedicara exclusivamente al estudio y el análisis de los hechos para la efectiva elaboración de recomendaciones y planes de atención y reparación integral a las víctimas Atendiendo estos aspectos y a los efectos de contar con una investigación independiente el Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión acordaron la creación e instalación del GIEI Al igual que las experiencias de Nicaragua y México el GIEI Bolivia se compuso de expertos y expertas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar una vez más la confianza de la Convención Interamericana en su idoneidad técnica su integridad y su imparcialidad Es preciso destacar que el GIEI actuó con respeto a las cláusulas dispuestas en el acuerdo firmado entre la Comisión y el Estado Boliviano Esto implica que el GIEI únicamente estuvo facultado para desarrollar las acciones establecidas en su mandato y en referencia a los hechos sucedidos en el marco temporal establecido en el acuerdo En el día de hoy y en el presente acto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe el informe del GIEI y se compromete a analizar su contenido y muy especialmente las recomendaciones formuladas a los efectos de evaluar los mecanismos más adecuados para asistir técnicamente al Estado en el cumplimiento de dichas recomendaciones Adicionalmente y de conformidad con su mandato y con las competencias establecidas en la Carta de la OEA y en la Convención Americana de Derechos Humanos la Comisión continuará monitoreando y analizando la situación de los derechos humanos en Bolivia más allá del marco temporal establecido en el acuerdo del GIEI En ese sentido quisiera aprovechar la presencia de las máximas autoridades del gobierno para agradecer nuevamente al Estado Plurinacional de Bolivia por su disposición a la realización de una visita in loco de la Comisión en el 2021 cuando las condiciones de la pandemia así lo permitan con el objeto de examinar la situación general de derechos humanos para finalizar quiero reiterar el agradecimiento de la Comisión por el voto de confianza depositado por el Estado Boliviano en el sistema interamericano de derechos humanos para apoyar su proceso de reconciliación nacional tanto la implementación del GIEI como la voluntad para recibir una visita en loco de la Comisión reflejan el compromiso de Bolivia con la garantía y protección de los derechos humanos al tiempo que envían una clara señal de la voluntad del Estado Plurinacional de alcanzar la verdad justicia y reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos a quienes también reconocemos y agradecemos su fortaleza y su lucha en este difícil proceso muchas gracias A continuación por medio virtual escucharemos a la segunda vicepresidenta de la CIDH y relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Bolivia Flavia Pioviezán Buenas tardes buenos días a todas a todos y peço expresando saludos muy afetuosos a todas las autoridades empezando con el excelentísimo señor Luis Alberto Lárcio Catacora presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia también a su excelencia señor David Choque Juan Caséspedes vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia su excelencia el presidente del Senado Drónico Rodríguez su excelencia el presidente de la Cámara de Deputados Freddy Mamana Laura su excelencia señor ministro Correio Maita Maita ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia su excelencia señor ministro Iván Manolo Lima ministro de la Justicia y Transparencia Institucional excelentes autoridades del Estado senadores senadoras diputados diputadas excelentes embarradores embarradoras distinguidos miembros de representaciones diplomáticas en Bolivia organismos internacionales distinguidos expertos y distinguidas expertas del grupo interdisciplinario expertos independientes de Bolivia representantes estimados de la sociedad civil y de la prensa representantes de las organizaciones de vítimas señoras y señores yo tengo el honor de acompañarles virtualmente y mi caráter de segunda vicepresidenta de la comisión interamericana y además relatora para Bolivia en esta fecha tan histórica tan histórica y tan esperada la presentación del informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes para Bolivia que quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar el proceso que hoy concluye con la entrega de este informe tan relevante tanto para el estado de Bolivia como para las vítimas de violaciones de derechos humanos de 2019 la comisión a través de su secretaria ejecutiva leo a cabo la visita la primera vicepresidenta nuestra presidenta recorrer a la visita a Bolivia en noviembre de 2019 esta visita tuvo por objeto recorrer información sobre la situación de derechos humanos en Bolivia en el contexto de la crisis política y social en las observaciones preliminares la comisión recomienda al estado instalar un mecanismo de investigación internacional con autonomía con independencia un riel que pudiera contribuir a los esfuerzos para garantizar el derecho a la verdad a la justicia sobre los graves hechos que vive el país en 2019 en ese marco el 12 de dezembro de 2019 la comisión y el estado plurinacional de Bolivia subscreveron un acuerdo para la creación del GIE con el propósito de identificar debidamente a los responsables por las violaciones de derechos humanos sucedidas en determinado marco temporal entre el 1 de septiembre y el 31 de dezembro de 2019 para la conformación del GIE la comisión designó a cinco expertos y expertas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos Julian Burger Madalena Correa Juan Méndez Patrícia Tapatá Valdez y Marlon Baix en este acto de conclusión del trabajo del GIE quisiera reiterar la plena confianza destacar la voluntad y la disposición del Estado plurinacional de Bolivia no sólo al aceptar la instalación del GIE en noviembre pasado sino también a ofrecer a los expertos y expertas y también a su equipo técnico todas las condiciones necesarias para el desarrollo de sus tareas en conformidad con el acuerdo yo finalizo celebrando el día a día el recibimiento del informe del GIE con la más profunda convicción de que sus relevantes recomendaciones contribuyeron al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y sobre todo la protección de los derechos a la verdad a la justicia y la reparación integral a las víctimas y sus familiares muchas gracias seguidamente la experta del grupo interdisciplinario de expertos independientes Patricia Tapatá hará la presentación del informe del GIE buenos días señor presidente del estado plurinacional de Bolivia Luis Arce Catacora señor vicepresidente David Choquehuanca señor ministro de relaciones exteriores Rogelio Maita Maita señor ministro de justicia Iván Lima señoras y señores ministros de estado autoridades del poder legislativo y otras autoridades nacionales señora presidenta y autoridades de la comisión interamericana de derechos humanos Antonia Urrejola representantes de la comunidad internacional queridos miembros de la sociedad civil de Bolivia ciudadanos y ciudadanas de Bolivia estamos aquí para presentar el resultado de la tarea que nos recomendara el gobierno del estado plurinacional de Bolivia y la comisión interamericana de derechos humanos al crear el grupo interdisciplinario de expertos independientes Bolivia para investigar los graves hechos de violencia y de violación a los derechos humanos que ocurrieron entre el primero de septiembre y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve por razón de la pandemia recién pudimos llegar al país e iniciar la tarea el veintitrés de noviembre de dos mil veinte a partir de entonces visitamos Cochabamba El Chapare El Alto Montero Oruro Yapacaní Betanzos Sucre Potosí Santa Cruz de la Sierra para oír atentamente a las víctimas a los familiares de los fallecidos y encarcelados y para reunirnos y dialogar con asociaciones y organizaciones no gubernamentales funcionarios y exfuncionarios miembros de las fuerzas armadas y de seguridad líderes políticos y sociales entre otros también obtuvimos e incorporamos a nuestro análisis contribuciones especializadas y observaciones de dictámenes médicos forenses y de pericias balísticas examinamos materiales de archivo y expedientes que nos proporcionaron distintos ministerios el ministerio público y el órgano judicial y archivos multimedia de circulación libre un equipo técnico de cinco profesionales latinoamericanos especializados en derechos humanos apoyó nuestro trabajo y permaneció en Bolivia por ocho meses ahora es el momento de volver a agradecer a cada una de las personas e instituciones que compartieron con nosotros sus relatos y documentos para hacer posible esta investigación también a las fundaciones y gobiernos que brindaron recursos para financiar la tarea del GIEI El informe que en pocos minutos podrá leerse en el sitio web gieibolivia.org está organizado en ocho capítulos y se inicia con la descripción del contexto en que se desarrolló la crisis y la investigación de lo ocurrido analizamos no sólo los graves eventos que ocasionaron el mayor número de víctimas y alcanzaron mayor difusión e impacto sino que procuramos incluir todos los hechos de violencia y de vulneración de derechos ocurridos en el marco del conflicto político de entonces le sigue una sección donde se detallan cuáles derechos fueron vulnerados y se proponen planes de investigación para los delitos identificados que requieren llevarse a cabo cuanto antes para superar la percepción de impunidad el GIEI también abordó situaciones estructurales que consideramos determinantes para proteger los derechos humanos y cuidar la estabilidad democrática porque están en la base de la violencia social y política que ocurrió y que motiva este informe luego se proponen las líneas centrales para un plan de reparación a todas las víctimas en concordancia con el derecho que les asiste y con las normas internacionales de derechos humanos el GIEI no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de estado ni tampoco consideró las denuncias recientes referidas a participación de otros estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto por considerar que estos tres asuntos no son parte del mandato que recibimos el informe termina con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que de manera resumida presentaré a continuación en el marco de un conflicto político rodeado de violencia al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas lo ocurrido involucra la responsabilidad del estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos la policía y las fuerzas armadas de modo separado o en operativos conjuntos usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas por su parte particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados el GIEI no duda sin embargo en calificar a los hechos de sacaba y se encata como masacres es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia reparación por los daños que le fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctima no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar antes la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política mientras que las que se identifican con el adversario lo son menos o no requieren atención las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas no ocurrieron de modo inesperado fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia en el marco de la polarización social y política que se profundizaba se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes de la vida de Bolivia pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales más importantes la violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época deben ser reconocidas y los responsables sancionados las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la recreación o la reforma de dos de las instituciones que son claves para el funcionamiento de la democracia la administración de justicia y las fuerzas de seguridad ambas directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos quedaron rezagadas en el proceso de cambio los ciudadanos no confían en ellas las perciben hostiles lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades se instala la impunidad por su condición destructiva la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y de justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad propicia la reiteración de los crímenes y afecta la legitimidad del estado de derecho los procesos de investigación no pueden significar una nueva victimización para quienes ya sufrieron graves alteraciones en sus planes de vida o en la vida de sus familias que aún están en duelo por los ausentes el grupo interdisciplinario de expertos independientes observó la existencia de serias deficiencias en el estado boliviano para garantizar y respetar la independencia y autonomía del poder judicial y del ministerio público además de debilidades en la capacidad de esas instituciones para garantizar debida diligencia y debido proceso en sus actuaciones una de las características de la sociedad boliviana es su dinamismo que se expresa en asambleas cabildos y movilizaciones constantes en las calles por el acceso a derechos sectoriales y gremiales en la base de esos movimientos sociales que procuran incidir en el aparato del estado hay demandas más amplias por igualdad económica y geográfica por ampliación de participación política y por el reconocimiento de identidades es necesario que la energía y laboriosidad de esos movimientos se expresen en un campo de diálogo democrático aún por construir que combine los mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica trabajar por la convivencia entre personas distintas que deciden vivir y relacionarse en una democracia intercultural evitaría la confrontación violenta pero nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política desde el más alto nivel explícita y compartida entre las autoridades del estado plurinacional para fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un funcionamiento transparente esto requiere de medidas urgentes pero sobre todo de políticas permanentes diseñadas en diálogo plural con otros líderes sociales y políticos a partir de estas conclusiones el GIEI ha formulado más de 30 recomendaciones en las que respetuosamente señalamos los cambios que debieran realizarse para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos tal como se enuncian las conclusiones hay dos institucionalidades claves cuando se trata de promover y proteger derechos humanos la justicia y la seguridad por eso una buena parte de las recomendaciones se dirigen al órgano judicial y al ministerio público a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y a la institucionalidad propia de la democracia que debe ser fortalecida otro grupo de recomendaciones que ponen el eje en la igualdad precisan para ser efectivas del involucramiento de otros actores de la sociedad boliviana porque se refieren a temas que atraviesan la cultura la educación los medios de comunicación y el desempeño de instituciones públicas y de la sociedad civil en sus formas múltiples de organización entre las recomendaciones dirigidas al estado decimos que el estado debe garantizar el derecho de todas las víctimas y sus familiares a la verdad la justicia y la reparación sin hacer distinciones indebidas entre ellas y bajo el principio de universalidad esto involucra por un lado medidas de reconocimiento público de la dignidad de las víctimas y de la responsabilidad estatal en la vulneración de derechos así también como el acompañamiento en medidas de conmemoración y de preservación de la memoria que las víctimas adopten sin imponer versiones únicas sobre los hechos la aplicación de justicia ágil y con respeto al debido proceso es imprescindible por eso la investigación por parte del ministerio público debe considerar los planes de investigación que se sugieren en el informe y evaluar la posible asociación de casos para desarrollar una estrategia eficaz y ágil en los trabajos contemplando todos los niveles de responsabilidad inclusive la autoría mediata la iniciativa y la carga probatoria no puede recaer en las víctimas en sus familiares o en sus representantes en el trabajo de investigación se debe otorgar prioridad a los casos de violencia sexual y de género que detallamos en el informe y garantizar que los operadores de justicia cuenten con conocimiento especializado hay dos cuestiones importantes que mencionamos que es garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos que se identifican en el informe o en otros casos similares y adecuar a la vez los tipos penales de sedición terrorismo y financiamiento al terrorismo conforme a los principios de legalidad y a los estándares internacionales además de revisar la práctica frecuente de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales hemos indicado otros procedimientos y tipos penales a los que habría que prestar particular atención pero en razón del tiempo quiero destacar que el GIEI recomienda que se garantice la independencia del poder judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces juezas y fiscales que deben ser seleccionados mediante convocatorias públicas procesos transparentes y criterios objetivos de mérito por fuera de simpatías partidarias esto también incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o por iniciarse el GIEI quiere resaltar también que debe acotarse el uso habitual y casi preestablecido de la prisión preventiva y que los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario deben ser atendidos con la mayor urgencia para eliminar las prácticas abusivas que caracterizan a todo el circuito penitenciario la policía y las fuerzas armadas son dos instituciones que deben estar subordinadas al poder civil y sometidas a controles internos y externos con reglas de transparencia y rendición de cuentas un mecanismo independiente dentro de la estructura del estado debiera ser creado para monitorear el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones y protestas sociales tal como lo explicamos en el capítulo siete del informe los hechos que hemos investigado muestran que es necesario adoptar protocolos y normas precisas que regulen la actuación de las fuerzas en las protestas sociales para asegurar el ejercicio amplio libre y pacífico de los derechos asociados a la protesta social y para establecer la proporcionalidad estricta en el uso de la fuerza como principio fundamental de la actuación de las fuerzas de seguridad del estado en el marco de protestas debe priorizarse la negociación entre autoridades civiles y líderes sociales sobre todo cuando éstas generan obstrucciones o bloqueos que perturban el libre tránsito y el ejercicio de otros derechos humanos individuales sociales y económicos en este resumen ciertamente incompleto de recomendaciones que abarcan varias páginas de nuestro informe queremos destacar dos aspectos referidos a la salud por un lado la necesidad de garantizar el acceso amplio a la prestación de los servicios de salud ya que los relatos de las víctimas que oímos incluyen eventos de maltrato verbal y estigmatización hacia quienes necesitaron ser atendidos en centros hospitalarios por otro una tarea de concientización imprescindible hacia toda la población sobre el respeto y la protección debida a las ambulancias los vehículos médicos y el personal que presta asistencia en medio de los conflictos como principio humanitario elemental que no puede transgredirse el informe se refiere también a los ataques a los periodistas y a las instalaciones de medios de comunicación medios de comunicación en medio del conflicto y se formulan recomendaciones para garantizar el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística como uno de los pilares de la convivencia democrática y la libertad para terminar resulta indispensable que la institucionalidad del órgano electoral sea revisada para garantizar su efectiva autonomía administrativa y funcional en relación a las sugerencias que se dirigen al estado pero a toda la sociedad boliviana nuestra primera recomendación consiste en realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación como un momento destacado que permita promover espacios de consenso y de diálogo para trabajar un el orden patriarcal debe desnaturalizarse porque este implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres sino también entre indígenas y no indígenas los líderes políticos y sociales deben abstenerse de utilizar la problemática del racismo las opciones religiosas y de género para generar discursos de odio estigmatización o violencia más bien es a ellos a quienes se les reclama por su liderazgo la contribución responsable en el diseño de políticas ambiciosas contra el racismo y a favor de la inclusión en base a consensos trabajados y asumidos por todos los sectores se recomienda la creación de sistemas de alerta temprana para prevenir atender y resolver conflictos que involucren al Estado y a diferentes actores de la sociedad civil pero de modo simultáneo es preciso trabajar para fortalecer y empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan potenciar su papel de generadoras de cambios sociales y dialoguen e interpelen a la sociedad y al Estado al mismo tiempo la sociedad civil es eficaz solo cuando mantiene su independencia y autonomía del poder político y de poderes sectoriales en el mismo nivel corresponde favorecer la democratización del espacio público mediático fomentando de modo equitativo que todas las voces sean escuchadas es posible que se considere que estas recomendaciones tienen el riesgo de diluirse o que entrañan un grado importante de dificultad para ser cumplidas por eso proponemos que el Estado genere un mecanismo de monitoreo y seguimiento para acompañar y controlar las medidas que deben adoptarse que podría integrarse con representantes de áreas estratégicas de la gestión de gobierno y representantes de la sociedad civil directamente vinculadas a los temas se sugiere también considerar el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir al seguimiento en la implementación de los cambios que se señalan en las recomendaciones algunas miradas sobre Bolivia expresan que tratándose de una sociedad compleja y abigarrada cada cierto tiempo la acumulación de tensiones por asimetrías y desigualdades múltiples desemboca en explosiones de violencia durante el trabajo de estos meses nos hemos esforzado por llamar por su nombre a los hechos que hemos estudiado describir lo sucedido con claridad tiene el propósito de mostrar como en un espejo en el que podamos mirarnos el daño provocado para no banalizar comportamientos que fueron particularmente crueles y agraviantes entre personas el uso de medios violentos para expresar desacuerdos y antagonismos entre grupos no puede aparecer como natural tampoco la apelación al agravio que se transforma en violencia en medio de protestas legítimas o reclamos hay temas como el racismo la violencia sexual y de género la libertad de expresión y la protesta que necesitan pasar a ocupar un lugar central en la conversación para no correr el riesgo de perder crecientemente la sensibilidad que permite identificar y rechazar lo que es hostil lo que discrimina lo que segrega ataca desprecia lastima o destruye la dignidad de las personas cuando concluimos que nada de lo anterior puede ser llevado adelante si no existe una voluntad política explícita en el más alto nivel del gobierno estamos reconociendo la dificultad de provocar cambios en conductas que aparecen como firmemente instaladas pero proponemos entonces salir de allí moverse de ese sentido común establecido en la sociedad boliviana y en otros países de la región es ese sentido común prevalente el que indica que los actores sociales y políticos enfrentados son enemigos que deben ser eliminados y no adversarios que están obligados a encontrar por responsabilidad personal y pública un horizonte de destino común si es que quieren avanzar en un camino de desarrollo y de paz para vencer la desigualdad esperamos que lo relatado en el informe sobre lo ocurrido en los últimos cuatro meses del año 2019 no sea visto como la fotografía de un tiempo violento pero breve que ya pasó sino como el nuevo umbral ahora más elevado y exigente de lo intolerable los discursos y las relaciones sociales y políticas aún siendo discordantes y ríspidas no pueden traspasar los límites que dañan la institucionalidad democrática e impiden la convivencia pacífica entre ciudadanos y ciudadanas de Bolivia señor presidente del estado plurinacional de Bolivia en nombre de mis queridos colegas Juan Méndez Julian Berger Marlon Weicher Magdalena Correa y de nuestro secretario ejecutivo Jaime Vidal reciba usted el informe del trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes para Bolivia queremos agradecer a su gobierno y a todo el pueblo de Bolivia por permitirnos ser parte de este esfuerzo de búsqueda de la verdad sepan que cuentan con nuestra solidaridad y acompañamiento en esta tarea la experta del GIEI Patricia Tapatá hará entrega oficial del informe al presidente Luis Arce Catacora de Boscú de Boscú dígio ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete! Gracias. Presidente Arce, sus ministros, diputados, prensa internacionales, muy buenos días. Gracias. 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 actúcom Podej. , een milición nascechocho, que tiene en su mayoría, que es amplio, ha sufrido vulneración a sus derechos, tanto con estas palabras, que los salteños son maleantes, sediciosos, narcotraficantes y terroristas. Quienes los que han muerto en este momento eran borrachos, quienes querían voltear la planta Por mesεις algo. Con eso nos han visto y nos ven hasta el momento, pero no es así, hermanos. Estos jóvenes, como mi hermano, jóvenes que les han truncado el camino, eran jóvenes estudiantes, trabajadores, hijos, hermanos, y en algunos casos padres, padres que hoy en día, que en ese momento, estos padres han dejado dos mujeres en estado de gestación, uno de cinco meses y ocho de ocho meses, el cual ha quedado niños en orfandad, menores de edad, sin derecho a tener la vida que se merece. Así fue el año tras sufrir la masaje efectuada por los uniformados contra la población desarmada, con falsas acusaciones que querían voltear la planta de Sencata. El 19 de noviembre, un día de dolor y mucho llanto para estas familias y sangre en la iglesia de Sencata. Muchos de los familiares fallecidos nos han llamado por el celular, en redes sociales, que nuestros familiares están muertos, están en los hospitales. La iglesia de Sencata estuvo rodeado de militares, los cuerpos envueltos en razadas, tapados con la bandera boliviana y con nuestras huipalas. Entramos en estado de shock, toda la noche, velando a nuestros seres queridos, sin tener derecho a la vida. El 20 de noviembre, querían llevarse los cuerpos de la iglesia de Sencata. La gente alteña no lo permitió ni nosotros como familiares, porque querían llevárselo para hacer desaparecer. Ese 20 de noviembre, nosotros como familiares de los fallecidos, vimos esa autopsia. Hasta hoy lo recuerdo, como otras familias veían, como les cortaban con su rucho la cabeza, les abrían el cuerpo. Y vivimos con ese trauma todo y hasta el momento del 2021. El 21 de noviembre, toda la ciudad del Alto, hermanos y hermanos que también llegaban de provincias, nos acompañaron con una marcha pidiendo justicia con los ataúdes. Y en los ataúdes sí estaban los cuerpos dentro. Ese momento llegamos aquí a la ciudad de La Paz, donde pidiendo justicia queríamos dar el último adiós, pero no nos dieron ingresos y nos gasificaron. Yo no quise soltar el ataúd de mi hermano, pero fui vulnerado también de mis derechos en ese momento, donde compañeros policías de Lutón me golpearon con sus escudos hasta dejarme inconsciente, gasificada, y me interné en el Hospital de La Paz. Muchas de las familias valientes que también estaban acompañando el ataúd fueron también gasificados desde el 21 de noviembre. Y así fue el entierro de todos los compañeros que también se enterraron en provincias, en el cementerio general. Fue un momento de mucho dolor que hasta el momento nosotros ya no podemos tener ese descanso de paz, ni para nuestros seres queridos que están en el cielo, ni como familias que hemos perdido un ser querido. Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos, producto de la represión estatal del gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez, y más este señor Arturo Murillo, quien tiene que en ese momento no les ha temblado el corazón al firmar este decreto 4078 el 14 de noviembre. Ahora agradecemos que el Grupo Internacional de Investigadores Expertos haya trabajado en el país por el esclarecimiento de los sucesos que han dejado luto en nuestras familias y dolor. Este estudio marcará el camino de nuestra lucha por encontrar la verdadera justicia para todas las víctimas y la reparación del daño que nos han causado. Ni olvido ni perdón. Justicia para los fallecidos de Sincata, justicia para los fallecidos de Sacaba y para las víctimas del 2019. Justicia, hermanos. A continuación, escucharemos las palabras del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Saludan a nuestro jilata David Choquehuanca, vicepresidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional y presidente nato de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. saludar a nuestro hermano Rogelio Maita, ministro de Relaciones Exteriores al hermano Iván Lima, ministro de Justicia y Transparencia Institucional saludar a través del Zoom a la señora Antonieta Urrejola Noguera presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos está siguiendo a través del Zoom saludar también a la señora Yulisa Mantilla, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludar a la señora Flavia Kioversan, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también nos acompaña vía Zoom saludar a la señora Patricia Tapatá, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes saludar a la hermana Gloria Quisbert, representante de las víctimas de Sencata a la hermana Gregoria Siles, representante de las víctimas de Sacaba saludar a los invitados especiales, a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados a nuestras hermanas senadores, hermanos senadores, hermanos diputados, hermanas diputadas al hermano Wilfredo Chávez, procurador general del Estado al hermano Juan Lanchipa, fiscal general del Estado al hermano William Avalave, fiscal departamental de La Paz a la hermana Nadia Cruz, defensora del pueblo a nuestras ministras, ministros que nos acompañan viceministras, viceministros al hermano Diego Pari, embajador de Bolivia ante los cienos unidas al hermano Héctor Arce Saconeta embajador ante la Organización de Estados Americanos a nuestros embajadores del cuerpo diplomático que nos acompañan representantes de organismos internacionales en Bolivia directores ejecutivos y gerentes de las entidades bajo tuición y descentralizadas del Estado saludo especial para los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que llegaron a Bolivia a tiempo de agradecerles su trabajo a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludar de manera especial a las víctimas familiares de fallecidos en las masacres, heridos, detenidos, procesados y perseguidos en defensa de la democracia un saludo cordial a nuestras exdiputadas Lidia Patti que nos acompaña a nuestra hermana Sonia Brito que también nos acompaña a los representantes de las organizaciones sociales que hoy nos acompañan en este tan importante evento al pueblo de Bolivia a la prensa a través de nuestros medios de comunicación hoy martes 17 de agosto de 2021 como gobierno nacional ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento de un mandato que recibimos del pueblo boliviano para recuperar la memoria histórica sobre las terribles violaciones a los derechos humanos que se registraron en nuestro país a finales del año 2019 establecer la verdad sobre los hechos sucedidos y buscar justicia para reconstruir nuestra sociedad con democracia intercultural inclusión y respeto recíproco el antecedente del informe que hoy conocemos fue la visita presencial que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH del 22 al 25 de noviembre de 2019 en la que se identificaron graves violaciones a los derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias producto de esta constatación recomendó con urgencia la creación de un mecanismo de investigación internacional independiente y autónomo a fin de conocer detalladamente los hechos que se registraron entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre del año 2019 el 23 de noviembre del año 2020 a los pocos días de asumir nuestro gobierno democráticamente electo con el 55,1% del apoyo popular en las urnas una de las primeras acciones que asumimos fue la firma del protocolo de actuación del grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI el cual fue integrado por cinco personas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos Juan Méndez Julián Burguer Magdalena Correa Marlon Weicher y Patricia Tapatá asimismo Jaime Vidal fungió como secretario ejecutivo del grupo a todos ellos les agradecemos por el trabajo realizado que hoy nos dejan mayores elementos para encontrar justicia con un debido proceso el GIEI como señala el documento espera que este informe contribuya al esclarecimiento de los hechos y al avance en justicia verdad y reparación de las víctimas objetivo que como gobierno nacional compartimos plenamente a lo largo de sus más de 750 páginas que contemplan testimonios y narración de las torturas vejámenes y crímenes de lesa humanidad el informe relata de manera desgarradora las vivencias y momentos de sufrimiento de muchos bolivianos y bolivianas y sobre la base de evidencias contundentes y científicas podemos identificar en su texto con absoluta claridad las graves violaciones de los derechos humanos masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de estado un golpe de estado coordinado y gestado varios meses antes de noviembre de 2019 con llamados expresos a la desobediencia civil y al desconocimiento de los resultados de las elecciones generales por parte de algunos dirigentes políticos y cívicos apuntalados también por la corporación mediática empresarial el informe refiere de manera directa la conducta asumida por el comité cívico pro santa cruz en el establecimiento de prácticas no amparadas por el derecho de protesta al extremo de suspender derechos creando situaciones de excepción que dependen únicamente de decisiones estatales una organización privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y mucho menos emitir permisos de circulación arrogándose funciones que no le competen estas acciones ilegales tuvieron su ejecución y apoyo de implementación en la unión juvenil cruceñista respecto a la ruptura constitucional después de 37 años de construcción democrática el informe establece claramente lo que señala nuestra constitución política del estado con relación a la sucesión presidencial e indica de manera textual que una reunión del 12 de noviembre de 2019 en el senado sin el quórum previsto en el reglamento Yanine Áñez se proclamó como presidenta de la cámara de senadores y luego también sin el quórum requerido en el recinto de la asamblea legislativa plurinacional Áñez se declaró presidenta interina del estado ingresó al palacio quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando si esto no es un golpe de estado que más pruebas podemos pedir ¿qué pasó después de esta autoproclamación contraria a la constitución política del estado las leyes y los reglamentos legislativos fue la restitución de la república colonial racista y discriminadora y cito textualmente el informe abro comillas los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y anti indigenista acompañado de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena representada en esos momentos por la huipala lo que indignó a las personas que se autoidentifican como población indígena originaria campesina y comunitaria cierro comillas además altos dirigentes de la administración de Añez se pronunciaron prometiendo el escarmiento y anunciando una cacería de masistas a quienes sin prueba alguna se sindicaba de sediciosos terroristas y o cómplices del terrorismo en este marco una de las primeras acciones implementadas por el gobierno de facto de Janine Añez fue la promulgación del decreto supremo 4078 que dio vía libre a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo boliviano con total impunidad claramente había una decisión de matar y cito el informe de manera textual abro comillas desde su publicación organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el contenido del decreto al respecto la CIDH manifestó el decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas que participa de los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno desconociendo los estándares internacionales de derechos humanos y estimulando la represión violenta los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los estados de investigar procesar juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos cierro comillas producto de todas las acciones violentas violatorias más bien de los derechos humanos en este periodo 38 hermanos bolivianos probablemente en el mejor momento de sus vidas recibieron disparos y fueron masacrados otros centenares de personas sufrieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas el 28 de noviembre de 2019 debido a la presión nacional e internacional se abroga el decreto supremo pero ya para ese entonces las masacres desacaba y se encanta los dos hechos de depresión violenta sangrienta con mayor número de fallecidos como resultado de un operativo conjunto entre fuerzas armadas y policía boliviana ya se habían consumado el 15 y el 17 19 de noviembre respectivamente hoy en este auditorio del banco central de bolivia honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo y aunque los culpables nunca lo hicieron a nombre del estado plurinacional de bolivia les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias Lindbergh Guzmán Vásquez 20 años Beltrán Paulino Condor y Aruni 23 años Percy Romer Condor Noguera 31 años Mario Salvatierra Herrera 54 años Marcelo Ricardo Terraza Selene 48 años Silverio Condori 57 años Filemón Soria Díaz 45 años Miguel Edesma González 24 años Juan Martín Pérez Taco 18 años Javier 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 Antelo Alarcón 45 años Juan José Mamani 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 35 años Marcelino Jarata Estrada 53 años Robert Ariel Javier Caliz Clácido Rojas Flácido Rojas Delgadillo 18 años Armando Carvalho Escobar 25 años Marcos Vargas Martínez 25 años Roberto Cejas 28 años Juan José Alcón Alcón Parra 43 años David Posto Cusi 34 años Pedro Quisbert Mamani 37 años Edwin Hamachi Paniagua 31 años Joel Colquepati 22 años Juan José Tenorio Mamani 22 años Antonio Ronald Quis Peticona 24 años Clemente Eloy Mamani Santander 24 años Rudy Cristian Vázquez Condori 23 años Milton David Centeno Gironda 24 años Calixto Guanaco Aguilario 25 años Julio Llanos 81 años Julio Pinto Mamani 51 años Sebastián Moro 40 años Jorge González Pido para todos ellos Un minuto de silencio Gracias por ver el video Memoria, verdad y justicia. ¡Utidia! 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 No puedo dejar de mencionar y referirme con angustia a lo que también el informe establece claramente en la masacre de Sacaba, que existieron ejecuciones sumarias. Además, quiero repetir esto, existieron ejecuciones sumarias, y cito textualmente el informe, comillas, como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. Las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte de la IDH, se podría, en este caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias, cierro comillas. Nunca, en todos estos años de democracia, hemos vivido semejante atrocidad, un inhumano desprecio por la vida. También la investigación demostró que no se encontró ninguna evidencia que respalde esa teoría infame de que los manifestantes de Sencata pretendían hacer volar la planta de gas en el alto. Esta mentira, que lamentablemente fue ampliamente difundida en medios de comunicación, sirvió de justificación para masacrar a jóvenes salteños y dejar casi un centenar de heridos de bala. De igual manera, sirvió para estigmatizar al pueblo alteño, en particular a las vecinas y vecinos de Sencata, como lo expresa el siguiente testimonio. Abro comillas, me detuvieron y me preguntaron de dónde era que mostrara mi carnet. Solo por ser de Sencata me llamaron masista, asesino. Después me golpearon, me amarraron de manos y pies. Los vecinos me pateaban e insultaban. Después tuve que esperar varias horas ahí para que me llamaran, para que llamaran a la policía. Mientras esperaba, me amarraron a una especie de poste y me llevaban fuego y me decían que me querían quemar. La gente me arrojaba basura, me golpeaba con palos y me insultaba. La información recopilada por el GIEI revela que agentes policiales no solamente dejaron de actuar para prevenir y evitar la ocurrencia de estas conductas, sino que además fueron partícipes e incluso estimularon que particulares privaran ilegalmente a otros ciudadanos de su libertad y los agredieran. En algunos casos, la información recabada refiere que policías estaban mezclados entre las y los civiles, cierro comillas. Las adhesiones políticas fueron racializadas y en momentos trascendentes fueron usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales. Se apeló a la identidad cultural y a la militancia política como criterio que señalaba la pertinencia o no a la sociedad boliviana. Según esta posición, la vida de una india o un indio asociado al movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, valía menos, señalándolos de salvajes como en la colonia. Por otro lado, grupos irregulares protagonizaron actos de violencia, discriminación y racismo extremo. Atacaron temerariamente a niños, mujeres e indígenas. Destruyeron bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la policía boliviana que se amotinó y se unió a este tipo de vulneraciones a los derechos humanos. Tal es el caso señalado en el informe sobre la organización de la resistencia juvenil Cochala, estructurada desde el principio de los bloqueos con un grupo de choque y que paulatinamente asumió tareas para policiales, adoptando una estrategia de intimidación y agresión a personas identificadas como masistas. Incluyendo a mujeres, fundamentalmente de pollera. El GIEI tuvo acceso a abundante información audiovisual, donde se puede observar a personas con distintivos de la resistencia juvenil Cochala ejecutando actos de violencia, racismo y discriminación en contra de civiles. Se destaca que si bien el racismo y la discriminación constituyen un problema estructural de la sociedad boliviana, las prácticas de este grupo fueron especialmente violentas, racistas y discriminatorias. Se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia. Detuvieron, procesaron y encarcelaron a personas, incluso por publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras, por brindar asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales. La persecución, procesamiento y encarcelamiento de personas inocentes se convirtió en un hecho cotidiano y normal. El abuso y la soberbia fueron las reglas de comportamiento para intimidar y acallar a bolivianas y bolivianos. Por ejemplo, los casos de Patricia Arce Guzmán, torturada, vejada y arrastrada por las calles. Patricia Hermosa, ilegalmente aprendida, incomunicada y aislada, lo que derivó en la pérdida de la vida que se gestaba en su vientre. En el caso de Patricia Arce, el informe registra su testimonio. Con comillas, fue interceptada por un grupo de personas que inmediatamente comenzó a golpearla con palos y a insultarla. Perdió el conocimiento, pero sus agresores le echaron agua para reanimarla. Arce escuchó que la acusaban de mandar a los mineros a matar personas. En los forcejeos le robaron el teléfono celular y perdió sus zapatos. Fue entonces obligada a caminar descalza hacia Quillacollo, por la avenida Blanco Galindo, mientras era agredida constantemente. Patricia Arce relató al GIEI que mientras la llevaban de manera forzada hacia Huayculli, la policía estaba ahí. Pensó que la iban a rescatar, pero vio a los funcionarios de la policía conversando como si fueran amigos con los de la resistencia. Casi llegando a Quillacollo, apareció una mujer que se acercó, la golpeó con unos palos con clavos y le cortó el cabello. Mientras estos hechos sucedían, varias personas sacaron fotografías y videos que circularon por redes sociales. Las agresiones continuaron. Ahí me hacían caminar por los vidrios y vieron que mis pies estaban sangrando y me punzaban con palos que tenían como clavos ahí. Y todo, en todo mi cuerpo me empezaron a pegar. Y vino otra mujer y me hicieron parar y otra vez me cortó el cabello más corto. Me echaron pintura roja y otros pedían que me prendan fuego porque ya me habían echado con gasolina. Durante todo el trayecto fue amenazada de muerte. Le decían que la iban a quemar en Huayculli. Le echaron pintura y orines sobre el cuerpo. Y volvió a recibir patadas. Un hombre la agarró del cuello. Le decía que la iban a matar a menos que renunciara a su cargo. Y hablar en contra del presidente y del proceso de cambio. La subieron a un promontorio de tierra para exhibirla. La agresión duró alrededor de tres horas. Cierro comillas. Muchas de nuestras hermanas, además de ser aprendidas ilegalmente, sufrieron violencia sexual. Y otros tipos de violencias por su condición de mujer. Fueron torturadas, obligadas a desnudarse. Y padecieron vejaciones durante las detenciones por parte de las fuerzas depresivas. La humillación, depresión, el uso del lenguaje racista y sexista estuvo dirigido en contra de la población movilizada. En su mayoría indígena, obreras y obreros, campesinas y campesinos, como lo sucedido en Betanzos, Yapacaní, Montero, El Pedregal, Sacaba y Sencata. De igual manera, el informe del GIEI nos dice que la policía boliviana y las Fuerzas Armadas asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y a la violación de los derechos humanos. Cito nuevamente textualmente el informe. Abro comillas. El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos. Las fuerzas estatales actúan en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y las libertades consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos. Cierro comillas. Asimismo, con relación a las declaraciones de los comandantes de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas respecto a la sugerencia de denuncia al expresidente Evo Morales abro comillas textual el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen en cualquier país responsabilidades democráticas del más alto nivel. Las circunstancias de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de las fuerzas en nombre del Estado y de la sociedad o sea, que han recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil. Asimismo, debe entenderse que debido al potencial desestabilizador de las fuerzas militares y policiales justamente por ser las únicas armadas y también por las amargas memorias sobre su actuación en el continente sus regímenes jurídicos las distancian por completo de actos de naturaleza política y sobre todo de posturas que confronten o protejan personalmente a mandatorios civiles o a figuras de oposición. El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes especialmente en tema tan delicado como las denuncia a funciones públicas pues sus comandantes más allá de no tener legitimidad para tales actos contribuyen a debilitar el respecto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de estas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica. Al respecto la Carta Democrática Interamericana fija como componente fundamental para la democracia la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad. Cierro comillas al informe del GIEI. Hermanas, hermanos, los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado. que hubo graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto. El sufrimiento del pueblo boliviano está marcado en la historia de los pueblos del mundo, que luchan por su liberación así como su valentía, unidad y conciencia para recuperar la democracia en las calles y en las urnas. Y en este informe que debe servir para que lo sucedido en nuestra amada patria no se repita nunca más en nuestro país ni en ningún otro país de la región o en ninguna parte del mundo. Nuestra defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la vida y de la paz social serán permanentes en todos los espacios tanto nacionales como internacionales. en este contexto apoyados en la verdad asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la constitución política del Estado. Anunciamos al pueblo boliviano que según las recomendaciones planteadas derogaremos el decreto supremo 4461 estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integrada. Asimismo siguiendo la sugerencia del GIEI vamos a desestructurar toda organización para policial y grupos insegulares creados como fuertes de depresión paralela al Estado. instamos al Ministerio Público a implementar las acciones que se recomiendan en el presente documento asimismo exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría justicia justicia responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos. La historia hoy nos convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia. Y esperemos que todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un compromiso con nuestra democracia. Las naciones fuertes y dignas siempre se han edificado sobre el aprendizaje de las grandes lecciones que dejan las tragedias y desgracias vividas, construyendo colectivamente la paz social a través de procesos integrales de justicia. En nuestro país, la historia nos señala la presencia de una fuerte tendencia a olvidar los hechos luctuosos que nos han marcado, algo como una resignación a vivir en impunidad constante con relación a las grandes violaciones de derechos humanos. Esta situación va a cambiar definitivamente. Cada hombre que perdió la vida en estas masacres debe convertirse en la razón de la existencia del Estado. Y aquí nuestro compromiso con el mandato popular de memoria, verdad y justicia. ¡Justicia! 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 Pregunta, con la orden eating, por laんな działa, por la alma, por la misma US-2022. Un equipo que se encuentra, por la mujer de la patrimonio de поз across the border vote, que genera más luces para el esclarecimiento definitivo de los hechos, será alcanzada plenamente por el pueblo boliviano este es nuestro inquebrantable compromiso como Estado Plurinacional de Bolivia para finalizar hago mías nuevamente las palabras de Marcelo Quiroga Santa Cruz no es el odio el que impulsa nuestros actos sino una pasión por la justicia que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida muchas gracias un agradecimiento especial por su participación en este acto a las víctimas familiares de las masacres en Sacaba, Sencata Zona Sur, Pedregal Guayani, Ovejuyo Chasquipampa al concluir el acto de presentación del informe final del grupo interdisciplinario de expertos independientes a la concurrencia agradecemos por su amable asistencia muy buenas tardes muy bien cuando son las 12 horas gracias gracias gracias